Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. ¿Qué tal mis amigos de Alegría de mi corazón? En una nueva emisión más, y nada menos que desde Santa Cruz de la Sierra, con un clima bastante agradable, le vamos a dar la cordial bienvenida a mi colega de trabajo Maribel. Maribel, un otro programa más, ¿no? Muchísimas gracias, Franco, y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros televidentes que están pendientes a través de las pantallas de Canal Alia Ayala. Este es tu programa Alegría de mi corazón para todo el mundo y el país entero. Exactamente, a través de las redes sociales, a través de los cables, ahí donde quiera que te encuentres, viendo el programa, y vamos agradeciendo a nuestros grandes amigos oficiadores que ponen la confianza en el programa Alegría de mi corazón, y por supuesto en el equipo de trabajo de Avia Ayala Televisión. A todos los folcloristas que nos siguen y están pendientes del programa Alegría de mi corazón, gracias a ellos también que nosotros seguimos de pie, continuando con todas las actividades, estamos cubriendo las notas, ¿no? Cubriendo todos los eventos folclóricos desde Santa Cruz. Para ello, se vamos a presentar hoy en el programa lo que es las actividades chaqueñas, la gran noche chaqueña que se llevó a cabo en Los Sausales, con grandes invitados, artistas y por supuesto también ballet invitados. Franco, también vamos a mostrar el gran concierto de Sabia Andina en Santa Cruz. Oh, sí, la verdad que estamos muy felices porque el canal Avia Ayala Televisión y el programa folclórico Alegría de mi corazón estuvo presente. Exactamente, no podemos quedar indiferentes y le comentamos, estuvimos presentes en lo que es la festividad de la Asociación de Trufi a Rollito, y por supuesto ello también demuestra lo que es el folclor con devoción y fe a la Virgen del Cárdeno. Exactamente, también estuvimos presentes en el gran aniversario de la Fundación de los Residentes Tarijeños en Santa Cruz. Así de esta manera, te damos la cordial bienvenida a un programa más de Alegría de mi corazón. Bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos con esa bonita presentación de nuestros grandes amigos de la Asociación de Trufi a Rollito. Ellos tuvieron sus actividades, su aniversario y para ello también con lo que es este recorrido folclórico donde estuvimos presentes y ellos con fe y devoción a la Virgen del Cárdeno. Muy bien, Franco, entonces vamos con las imágenes. ¿Qué tal mis amigos de Alegría de mi corazón? Nosotros con todas las actividades folclóricas y para ello nos dirigimos a la Asociación de Trufi a Rollito. Hoy su tercer aniversario y para ello con una gran caravana folclórica vamos a dar la cobertura al pasante 2018. Señor Silvio, ¿llegó el gran día? Sí, de verdad que llegó el gran día. De verdad yo me siento muy feliz de este tercer aniversario de la Rollito. Así que les invito a disfrutar. Señor Silvio, ¿cuántas fraternidades lo acompañaron en recorrido? Más de 10 fraternidades, pequeñas danzas como Tinku también me han acompañado. De verdad yo les agradezco a ellos por acompañarme y a todos con ustedes, por lo menos, acordarse de donde otros somos. Qué bueno, para acá su esposa también presente y seguramente ahí con mucho nerviosismo y aparte de eso recibiendo a lo que son los invitados. Muy buenas noches, primeramente saludar a los fraternidades y uno a los Tinkos y desearles que me acompañen y gracias. Quizá un saludo para los fundadores que con tres años ya de trayectoria como es la línea de Trufi y aparte de eso todo el componente. Son 114 socios son los componentes. Bueno, así de esta manera, ya para culminar esta entrevista, ¿qué se viene aparte de la asociación compartir con las fraternidades invitadas seguramente? Sí, la verdad que eso es lo que uno, por lo menos al cumplir un año más de vida lo hacemos, compartir, disfrutar, que cada vez lo hacemos. Y más que todo la fraternidad de Arroyito va pues en beneficio a todos, la clientela aquí del Plan 3000, así que eso. Ahí está la palabra de los pasantes de 2018 de la asociación de Trufis Arroyito, por supuesto, y siendo con una caravana folclórica y ahora su recepción para todos nuestros grandes amigos de alegría de mi corazón. ¡Ciez-t, es tírame! ¡Tragajajaja! ¡Ä goods, atrai! ¡No a dos, a dos, a dos, a dos! ¡No a dos, a dos, a dos, a dos! ¡Bien! ¡Y estaré contigo! ¡No a dos, a tres, a dos! A la gría de mi corazón nos vamos a este hermoso sector que es conociendo un poquito más sobre nuestra cultura y folclore en Bolivia. Para ello tenemos la participación de una nueva integrante que le vamos a dar la cordial bienvenida. Ella es Madeleine Moyo. ¿Cómo están queridos amigos, compadres, comadres de todo el país? Mi nombre es Madeleine Brigitte y en esta ocasión nos voy a estar acompañando en este sector donde estaremos conociendo un poco más de nuestra cultura y nuestras danzas. Y en esta ocasión les voy a presentar un ritmo tan contagiente y alegre que de seguro nos ha hecho bailar más de una vez. Te vamos a estar presentando la danza de los Huititis. Huititis, danza autóctona de la zona Aymara. Representan una danza propia del altiplano paseño. Su paso es acompañado por la música que nace de los brinquillos, instrumentos que se ocupan desde la época de las lluvias. Desde todos santos hasta carnavales, su paso es ágil y hasta juguetón. A este personaje se lo define como un guerrero del sol. Llega una careta con ojos saltones, cejas espesas y frente fruncida. Su rostro vulgarizado y una gran sonrisa son elementos que hacen al personaje juguetón y con expresión de travieso. Y conmigo se va a estar en la próxima oportunidad. Mi nombre es Madeleine Brigitte y les invito a que sigan viendo Alegría de mi Corazón, que todavía hay mucho más. Continuamos con tu programa folclórico Alegría de mi Corazón. Y Franco nos va a comentar algo muy sorprendente que ocurrió en la ciudad de Santa Cruz. Exactamente Maribel y para todos nuestros grandes amigos televidentes y para todos aquellos que se lo perdieron, estuvo la gran presentación de Convento Maribel y a todos nuestros grandes amigos. La presencia de Sabia Andina, este grupo folclórico que siempre lleva lo que es el folclor a través de la música en diferentes partes del mundo. Para ello, después de su gira por Europa y parte de Sudamérica, se hicieron presentes acá en Santa Cruz de la Sierra y más propiamente en el Teatro René Moreno. La verdad que cautivaron sus temas, a mucha gente ha conmovido y vamos a ver entonces las imágenes. La verdad que cautivaron sus temas, a mucha gente ha conmovido y vamos a ver entonces las imágenes. La verdad que cautivaron sus temas, a mucha gente ha conmovido y vamos a ver entonces las imágenes. La verdad que cautivaron sus temas, a mucha gente ha conmovido y vamos a ver entonces las imágenes. Amigos, Alegría de mi Corazón, lo prometido es Deuda y el programa Alegría de mi Corazón está presente. Justamente estamos escuchando al público que pide nuevamente que regresen al escenario porque ha dado un gran espectáculo. Sabia Andina, un ícono muy grande de Bolivia. De mis zampoñas, la voz de viento, en mi charugó el corazón. De mis zampoñas, la voz de viento, en mi charugó el corazón. Y así de esta manera para todos nuestros grandes amigos que están ahí ya pegadito a su televisor, cordiales saludos a través de las redes sociales. No se olviden también, estamos a través de diferentes cables autorizados en los nueve departamentos y a través de señal abierta. Seguimos avanzando, Maribel. Muy pero muy importante el dato que acaba de dar mi colega Franco, que estamos a nivel nacional y también por las redes sociales. Ahora vamos a contarles que estuvimos presentes nosotros en la sede San Aurelio, junto a los hermanos residentes tarijeños en Santa Cruz. Ellos estaban cumpliendo 444 años. Hubo danza, presentaciones musicales, comidas típicas, bebidas típicas. La verdad, muy pero muy hermoso lo que hemos vivido. Así te mostramos estas hermosas imágenes. ¿Cómo están amigos de Alegría de mi Corazón? Nos encontramos en la sede de Trabajadores San Aurelio, en un gran festejo de un aniversario de la Fundación. Estamos con los amigos de los residentes tarijeños. Esta vez voy a hablar con el Presidente. Muy buenas noches y bueno, por favor, ante las cámaras de un programa folclórico a nivel nacional. Muy agradecido. Ustedes siempre están recorriendo en los acontecimientos de todo lo que es el país. Es una gran alegría que los medios de difusión difundan las costumbres, tradiciones y culturas de todos los departamentos del país. Muy agradecido. Nosotros en realidad estamos festejando los 444 años de fundación de Tarija. Una gran alegría. Nosotros recién hace dos o tres años que estamos agasajando este acontecimiento tan importante que es para Tarija. Así de que un instante más, una hora más, va a ver esto, va a estar lleno, va a estar lleno, va a ser una gran alegría. Va a haber conjuntos, va a haber reconocimientos, va a haber una fiesta muy hermosa, muy linda. Y usted ya está viendo las comiditas típicas de Tarija. Por allá tenemos también ya las masitas, ya van a llegar las artesanías y va a ver todo. Es como vivir en Tarija. Señora Adel, Presidente de Residentes Tarijeños, también nos puede faltar las danzas, como ya la estábamos viendo también a la señora. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. También usted está preparada y vestida, que es el traje típico de Tarija. Bueno, me preparé un poquito, no exactamente con la pollera, pero sí algo también típico. Algo representativo. Algo representativo, que se note que soy chapaca. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar la entrevista, ¿algún mensaje que quisiera dar usted a los residentes tarijeños en Santa Cruz? Lo que quiero decirle, muchas felicidades a todos los residentes tarijeños y también felicidades a los que les gustan las costumbres, tradiciones y culturas tarijeñas. Vénganse a la sede de San Aurelio, aquí se van a divertir, van a pasar una feliz noche recordando todo lo que es tarija y recordando lo que somos los tarijeños en Santa Cruz de la Sierra. El tono de voz, el timbre de voz, lo tiene clarito el señor Abel, que es presidente de los residentes tarijeños. Bueno, esto es Alegría de mi Corazón. Buenas noches, mi nombre es Raquel López. Les invito a ver el programa Alegría de mi Corazón. De rosas en flor y es súper venido. Hoy nos encontramos con un residente tarijeño, el señor Jaime Salinas nos va a contar lo que es un poquito más de la historia de la fundación de los residentes tarijeños. Bueno, rápidamente, se fundó el 4 de julio de 1574 como Villa de San Bernardo de la frontera de Tarixa. Es el primer pueblo del Chaco que se funda, Tarija, ciudad capital del departamento. Entonces, el tarijeño tiene su origen español y también tiene el origen guaraní. Es una identidad la cual identifica al tarijeño verdadero. Seguimos avanzando entonces en tu programa Alegría de mi Corazón. Franco, te voy a comentar que las filas de los folcloristas están a 100 por hora. Seguramente. En varios puntos de la ciudad de Santa Cruz están ensayando ya rumbo a la gran entrada en devoción a la Virgencita del Carmen que será este 28 de julio. Qué bueno, así de esa manera ellos se van preparando y te comento Maribel y todos nuestros grandes amigos, los hermanos chaqueños no paran también con sus actividades y para ello estuvieron la gran noche chaqueña acá en Santa Cruz de la Sierra, más propiamente en Los Sausales. Y por supuesto invitados desde la Argentina, también paleta invitado. Así que la pasaron espectacular todo lo que fueron los hermanos chaqueños. Y nosotros también la pasamos espectacular porque también nosotros vivimos con el público, no vemos todo el espectáculo. Así que vamos a ver esta nota. Y así de esa manera, Alegría de mi Corazón, por supuesto, ocultando la cobertura a todas lo que es la actividad de folclórica. Para ello nos dirigimos hasta el Plan 3000, más propiamente a unos pasos de lo que es la populosa rotonda del Plan 3000. Aquí viendo el ensayo de Salay Cochabamba, estamos con el director de esta fraternidad. Ya van los preparativos para lo que es la entrada de Virgen del Carmen. Sí, compadre, gracias por la cobertura al programa, Alegría de mi Corazón. Sí, nos estamos preparando más que todo para la entrada del Carmen, que es el 28, el primer, la primera entrada es que es el 22 aquí, ¿no?, en Santa Cruz. Coméntenle a todos aquellos que quizá quieren formar parte y quieren bailar también lo que es la gran entrada. ¿Qué deben hacer? ¿Dónde se puede dirigir? ¿Y los horarios más que todo para lo que es el ensayo? Ya que todos aquí estamos ahorita ensayando, ya los días de ensayo, desde el día lunes hemos empezado todos los días, hasta la entrada que es del Virgen del Carmen. Aquí en el Plan 3000 de la Rotonda, al frente de la Virgen Milagrosa. Ya, quizás algún número para que coordinen el horario. Claro, el número de WhatsApp o número por teléfono es el 736-56-806. Aquí, así como él lo dice, ahí está el número. Le hacemos la invitación a aquellos jóvenes, a personas mayores que quieran formar parte de esta fraternidad, rumbo a la gran entrada como es Virgen del Carmen. Para todos nuestros grandes amigos de Alegría de mi Corazón. Chicas, muevan eso. Zapatito, zapatito, con clase. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sala y con chabamba, señores! ¡Eso sí, eso sí, eso sí! Sigan viendo el programa Alegría de mi Corazón. ¡Alegría de mi Corazón! Nos encontramos en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz, en el parque urbano, donde se realizan diferentes ensayos de diferentes fraternidades, ya rumbo a la gran entrada en devoción a la Virgencita del Carmen. Alegría de mi Corazón, como siempre, dando la cobertura. Y para ello, nos encontramos con otra de las fraternidades que ya están en pleno ensayo, rumbo a la entrada Virgen del Carmen. Pablo, ya se aproxima lo que es la gran entrada, y el ensayo es constante. Claro que sí, bueno, nosotros somos la fraternidad Tincus Tolga de Santa Cruz, ya preparándonos para la gran entrada, en honor a nuestra Virgencita del Carmen, y dándole con mucha fuerza los ensayos. Qué bueno, comentando, ¿cuántos son los integrantes en este momento? Bueno, nosotros vamos a entrar con un promedio de 80, 90 personas, y van a llegar diferentes bloques, tanto de Cochabama como de Oruro también. Y por ahí también para todos nuestros grandes amigos que están viendo, ¿qué posibilidades hay para que formen parte de la fraternidad? Bueno, claro que sí, la invitación está abierta a todas las personas que les guste el Tincu, ya que el Tincu es una danza fuerte, aguerrida, y al mismo tiempo también una danza dinámica, donde les va a gustar, para que así puedan también mostrar la fe y la devoción a nuestra mamita del Carmen. Ángeles Caporales, CBN, por supuesto, en este momento, en pleno descanso, coméntenos cómo van ya los preparativos en cuanto a los ensayos, rumbo a la gran entrada Virgen del Carmen. Bueno, Ángeles Caporales, CBN, Bloque Santa Cruz, a full ensayo, ya a pocos a demostrar todo lo que es el ritmo de Caporal, rumbo a la entrada Foscobrica Virgen del Carmen 2018. Qué bueno, coméntenos, ¿con cuántos integrantes están ya actualmente y los que van a participar, más que todo, en la entrada Virgen del Carmen? Componemos como 100 bailarines entre Bloque Cholita y Bloque Macho, y también integrada nuestro Bloque Macha Caporal también. Qué bueno, comentanos también, ¿cuántos son ya los pasos? En mi Bloque de los Machos nosotros practicamos 5 pasos y 2 descansos, son como 7 pasos, y Bloque de las Cholitas tienen como 4 o 5 pasos igual, ¿no? Bueno, ya seguramente hay todavía la posibilidad de las ingresiones, cómo pueden ser para todos aquellos que están viendo, y quién va a formar parte de Ángeles Caporales. Claro que sí, invitamos a toda la juventud folclorista que quiera ser parte de esta familia, dirigirse aquí en el Parque Cubano Segundo Anillo, y nos vas a encontrar para hacer folclor, no más que todo. Qué bueno, así de esta manera, con uno de los integrantes, por supuesto, de Ángeles Caporales, para todos nuestros grandes amigos a esta hora de la noche. Comadrita, apure a mi corazón, presentes, diferentes actividades, y para ello estamos con unas cantantes, como es la música del Chaco, Miria Guayar, presente esta noche en los Sausales. Así es, gracias por la entrevista, y bienvenidos a esta hermosa fiesta de noche chaqueña. Comentenos cuáles son los temas que va, quizá con todos los que están acá presentes, para disfrutar de la buena música que usted sabe hacer. Los temas son todo lo de mi disco, los discos que tengo. Aparte, quiero comentarte que trajimos cuatro grupos, podríamos decir a Víctor Tejerina, las voces de la frontera, Miria Guayar, y la novedad, el ballet Alma Chaqueña de Salta, Argentina. Qué bueno, eso es lo importante. Quizá para todos aquellos que gustan su música, ¿cómo puede hacer para que lo tenga en batería? Y bueno, en la disquería, donde venden los discos originales, puedes conseguir el material de Miria Guayar. Y aparte de eso, ¿qué se viene acá para adelante? Y ya estoy grabando mi cuarto disco, más o menos entre dos a tres meses ya sale el nuevo disco, titula el disco Señora Cantora. Muy bien, muchas gracias. Y por supuesto, un mensaje para todos nuestros grandes hermanos chaqueños que viven en otro departamento. Un mensaje que sigan fomentando el folclore, que el folclore nunca muera. A todos, a todos, desde niños hay que enseñarles a los chicos que suene el folclore, que les guste el folclore, que gusten y que fomenten lo nuestro, nunca lo ajeno. Y no te olvides de seguirnos a través de las redes sociales, ahí en el Facebook, buscando a Villayala Televisión. Maribel. Bien, Franco, es un dato muy importante. También nos vamos entonces a nuestro sector, que siempre nosotros colocamos un video musical para toda nuestra gente a nivel nacional. Esta vez vamos a hablar de un gran artista, un ícono en el ámbito folclórico nacional, internacional. Él es Xavi Andina, con un tema clásico que dice ¿Por qué estás triste? Aquí está y disfrutemos. Mucho en tus ojos te doy dolor porque tal vez quieroạn un tiempo, pero te sientas de frutura, entonces tu meирá en tu allí. Cuando despedir En el pasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También en Cochabamba voy a saludar al gran vocalista y encargado, a Nicolás Rosales del Grupo de Ozono. Muchísimas gracias por seguir este programa folclórico. También vaya al cordial saludo para nuestros grandes amigos y hermanos chaqueños residentes acá en Santa Cruz, también para la familia Gastón en Yacuiba. Vaya al cordial saludo también para nuestros grandes amigos que hacen música, el Grupo Angirú, también a Tarija. Y así de esta manera nosotros llegando a la parte final. Sin antes agradecer a las empresas que ponen la confianza en el programa Alegría de mi Corazón y por supuesto en el equipo de Avia Yala Televisión. Y a todos nuestros amigos folcloristas también quienes hacen posible que nosotros sigamos con esas ganas de seguir difundiendo todo el folclor desde Santa Cruz, Bolivia y para el mundo entero. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos nuestros amigos. Hasta un próximo programa. ¡Suscríbete al canal!